Tú antes que vas a entrar así como estás ahorita, tú entras así, sales calato o no chelo Aparte es que podía salir calato, te ibas a ir caminando bien pulenta y ¡pum! ¡Al piso! ¡Va la perdida! Le metieron un rafabón al chamito No me hicieron acá, hasta ahora no recogen el puerto Sí, pero mi cabrita estaba acá, después vinieron, le empezaron a meter plomo No me han metido plomo, batería ahí, pero estoy vivo ¿Dónde es tu hora? ¿Dónde es tu hora? La gente está gritando, la gente está gritando Bueno mi gente linda, lo prometido es deuda, estamos acá en Kik transmitiendo ya en vivo Vamos a ingresar al barrio La Pólvora, ahí está el ingreso del barrio La Pólvora Estamos también ahí con mi causa Juan, quien nos va a hacer la ruta acá Dímelo papi En La Pólvora, hermanito lindo, La Pólvora ¿Cómo es este barrio? Mano, como todo barrio victoriano causa, humilde, sencillo Tú sabes, ahí está la gente bien criolla, bien bien Tú sabes, bien barrio, pero no Pero también, por ahí he visto un par de cositas, también tiene su cosita, ¿no? Su cosita picante, como todo barrio, ¿no? Como todo barrio, hermano, entonces en la victoria, hermano Acá el ceviche se come con ajín Bueno amigos, sin mucho más que decir, vamos a empezar con este video Así que acompáñenos La Pólvora La Pólvora Sí, tú sabes, hermano, sí, acá está mi causa Lobito En paz descanse, mi causa, hermano ¿Qué pasó con Lobito? No, 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 no hay que hablar mucho de esa nota, pero Pero que en paz descanse, tú sabes No es un tema para ponerlo en medio Pero hermano, siempre lo tenemos presente, lo tenemos ahí siempre, hermano Volando el barrio, como le gustaba, hermano Bien querido acá en el barrio, Lobito Claro, güey Él y su hermano y todo el mundo, sí En paz descanse, mi causa Ahí está, ¿dónde era para...? El de la pavita, ese, ese... A ver, el gordito, Sech, Sech Sech A ver, a ver, ¿quién es él? Ahí está, el más conocido como la pavita La pavita Ah, ¿el gordito Sech? Este es Sech, hermano ¿Qué tal, hermano? ¿Dónde estamos? ¿En la victoria? ¿Cuántos años vives acá? 20 años, mire 20 años Y eres bien conocido, ¿no? La gente acá va a estar y te quiere, ¿no? Sí, me quieres con eso ¿Por qué nombre te han hecho conocido? Carlos, lo llamo Carlos Ah, ¿te llamas Carlos? ¡Guárdala pavita! ¡Él es tu Sech! Mira, hermano, esta es la piel del barrio Ahí está La pavita del barrio La pólvora Grone A ver, hermano, comando sur Lobito, el que está pintado allá Batán también es conocido acá en el barrio ¿Cuántos años ya ha definido tiene Batán? Tendrá unos 6 años, 7 años, más o menos Esa nota también pasó acá en el barrio Pueden pasar por ahí, están las balas ahí Con las balas en la pared En la pared, hermano Ah, ¿tiene su historia ese lugar? Sí, hermano Este barrio tiene su historia, hermano Sí, ¿no? Ha pasado varios incidentes Acá la gente Puta, se ha sabido qué defender ¿No? Y entonces Puta, es un barrio, ¿no? Claro Vas a ver de todo Así como hay gente buena también Puta, va a haber gente mala también, ¿no? Hay de todo Y hoy vamos a conocer un poco más del barrio Mmm Ahí con mi cabeza es hecho Oye, cántate, ¿qué tienes comarca? Le hizo un pava, peón Le hizo un pava ¡Puva, peón! ¡Puva, peón! ¡Puva, peón! ¡Puva, peón! Sí Pero así lo consiente de todos lados, ¿no? Es tranquilo, ¿no? Sí, le dan su chucharrita Y ya se va por ahí con su bajada Toda la gente le da su bajada Ahora sí, hermano Empezamos la ruta Conozca, todo va a ser Hoy día hay campeonato de la victoria, mano Vamos a ir también Claro, vamos a ir para allá Che, hermanito Ven a agradecerte acá Por permitirnos el ingreso Para dar una vuelta en tu barrio Toda esta banda era una pampa Años atrás ¿Cuántos años más o menos? Ya, tal vez, 40 años, peón Era una pampa Y este parque que te queda con toda la Virgen ¿Qué era? ¿Chakra? Ahí es donde me metió la otra Se metió en toda la gente Hace su mala baña, peón Claro Y hasta que invadieron, hermano Cuando invadieron acá Todo este parque, invadieron a la gente Y comenzaron a vender Toda esa nota Y ahí se metió la municipalidad Hasta que Votó a tope Hicieron este parque Hicieron este parque Que también es la victoria, ¿no? No, mejoró, mejor dicho Mejoró Mejoró en tantos temas también, ¿no? Como la calle Como la pista Como la vereda Porque todos estaban en la pampa Antes le decían la pampa Pura tierra, hermano Ahora, mira Así como tú lo ves Qué bonito el barrio Está quedando ahí Está mejorado, ¿no? Y en la parte de allá Hay juegos para los niños también Para los niños, todo Esto es como una entrada Y una zona de cuatro esquinas Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, cuatro Entradas Cuando tú entras por acá Porque acá ya no hay salida Para allá no hay salida Tienen que tener la vuelta Para que salgan por allá Antes acá había una roca grandota Una roca, pero Tremenda Que la gente ahí hacía horas Jumaba Se relajaba Puta Una roca que es historia Pero hasta que lo rompieron Comenzaban a hacer pistas Y hoy en día ya no está allá, ¿no? Para el año 2000, ¿no? Por lo menos Tú puedes ver a gente mala vivir Pero no hacen acá cosas malas Porque se van por otro lado Pa, pa, pa Se van Hacen su nota Y acá no chocan con su barrio ¿Me entiendes? Y por eso el barrio Poco a poco ha cambiado bastante Este pasaje Que pesa dos pasajes No lo escucha malas Que pasaba, perdía Te metían adentro Antes, años atrás ¿Que adentro de una casa? No, en ese pasaje Tú caminabas por la vereda Al pasaje Al ato Al peso Claro, quien sea La gente por eso Ha habido muchos problemas En ese pasaje Habio cana Habio también muchos Se van acá Habido problemas Hay caosita que estaban Haciendo tiempo Habio muerte también acá Y los mataron También en un caosita Ahí también Nos meten en otro caosita Este es uno de los pasajes Donde está la pinta y la pólvora Y este es otro pasaje Este es el pasaje Y ahí la gente Hacían las cosas claras Antes era hasta acá Era un poquito chico Pero hoy están agrandando Y hoy en día ¿Aca entra la policía O no entra mucho la policía? Sí, madre Viva acá Entra, pero a forro Espera Como digo la gente Como son por nombres Por nombres Que hacen por otro lado Ya saben que por acá Viven y pasan Joden Se meten Por eso la gente No hace buena en el pasaje Porque si tú haces buena en el pasaje Pero no lo tomo Y ya te están interviniendo Ahora hermanito Juan ¿Para dónde vamos? No, no Acá vamos por la vuelta Pero mira acá Acá le metieron un tiro Un caosito que estaba por acá Un tiro y cayó acá Mi caosito dobló Igual le llegaron Mi caosito que está ahí en la pared Igual le llegaron Y otro caosito que también Aquí lo fundaron Aquí en la esquina Un pa' descanse También Ando haciendo un recorrido Para que veas También fue O sea El barrio tiene sus anécdotas Mi caosito estaba acá ¿Cuál es historia? Sí, pero mi caosito estaba acá Después los mineros Empezaron a meter plomo Y uno de esos plomos Cayó ahí en el portón negro Mira Ah, acá cayó un balazo Y ha pasado La gente acá es chichera Chichera Pero salsera también Bueno, 50-50 Todas estas caseras eran chiquititas Ahora ya están allá Se proyectan los vecinos Y ya Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pisos Y hoy día domingo ¿Cómo es la cosa acá? Vamos a Matuta Al estadio Ahí vamos a tener un partido Con toda la victoria Con todos los barrios Y nosotros jugamos A las dos de la tarde Con San Cosme Con la gente del Cerro San Cosme Claro Vamos a jugar Como son ellos De la calle cuatro ya Cuando ahí salía Como tú le ves Cuando acá ya no salía Ahí nomás queda Antes este era más chico Y la gente cuando robaban así Se metían por acá Se metían Y se llevaban por la vuelta ¿Para la parte de allá que hay? Para la parte de allá Otra zona Te fue liberado con la policía Todo eso La gente se metía Se asaltaba Y ya se liberaban Ya se liberaban Ya también se metían para acá La polvo es grande Esta polvo es la polvo Ya son dos polvoras ¿Y sabes por qué es el nombre de la polvo? El nombre de la polvo Porque la habían puesto Y se había Lo que los años atrás Pero como será No será porque mucho polvo corría Esta es la cancha comunal De la gente del barrio Esta la gente juega Y ahí está el comedor Popular Que es el barrio también ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? La gente del barrio me dice Graba el comedor Graba el comedor Usó para su segundo Su postre ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Tres Tres lucas En ese tiempo La gente había metido una semilla Había una planta Estaba así ya No faltaba nada ¿La planta de qué? Estamos en noviembre En diciembre Ya la firma Le iban a cortar Había dos todavía Estaba por allá Y había varias plantas Así por ahí Causa Y como la gente También se pegaba Estaba fumábamos acá Palas Vinieron Hacía un día pasa Choraron Nos ganaron el techo Llegaron la planta La gente Triste Esa Navidad Se fue el regalo Quedó carbón En este parque Antes había una canchita Hasta mi viejo Jugaba acá Casi iban para el porbo ¿Hace cuántos años? 20 años Hicieron el papa Ahí está el papa Mira Ahí está El parque del papa No era la cuadrada Era una cancha Era una cancha De acá la gente De acá la gente Pegaba para el porvenir Para el mundelito Y estos eran varios barrios Venían a las cuadras Los barrios de la victoria Conocen la cuadrada Acá estaba Los vecinos se quejaban Y ya no querían que haya cancha Hicieron un parque Porque ya no iban a fumar Y eso Se volvió algo Un rutinario Un fumadero Algo así Se convirtió en este parque La gente se quejaba Porque está alrededor de casa Ah, claro Ahí la mataron Le metieron un rafagón al chamito Lo hicieron acá Hasta ahora no recoger el puerto Mira, escúchame La Pólvora no es un nombre No es un nombre que la batería le ha puesto El barrio se llama La Pólvora Urbanización La Pólvora Asentamiento Humano La Pólvora Y Asentamiento Humano Santo Domingo La Pólvora Donde hemos estado es La Pólvora Y este es Santo Domingo La Pólvora Esta calle se llama Carlos Gutiérrez Acá antes había una batería Que se llamaba Arrebato Grone Arrebato Grone Claro Esta vaina es La Pólvora de Parinacocha Acá también hay varios caositas O sea, Remy Marito Están haciendo tiempo Chinito, monito Hay toda una mafia La firme está así todo Casi todo Antes, así que 2015, 2016 Hasta 2017 Así Pero ya la gente fue volando Acá parando zombies La Dante Mira, mira, mira Mira, mira Mira, con un arma Acá el barrio es Legalize ¿Dónde más? No, no, el quinto ¿Tres? ¿Ya ves? Ya te dije A cinco el arma ¿Cómo estás, hermanito? Hola ¿Estás bien? Yo te paraba viendo cuando yo estaba en el centro Ah, buenas, hermano ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó? Se llevan a la gente, mano Bueno, ya la perdí un calcito también ¿Vamos para allá? ¿Vamos bien? Sí, porque... Ahí en la vez La van a hacer el ocio, ¿no? Ah, sí La han llevado a mi nieto Remy Está picando ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están los ternas? ¡Arriba, arriba! Ese es el pan de cada día también ¿A qué se refiere con que se la han llevado a los ternas? Los tombos, pe Los tombos Acá se aparecen hasta como pasteleros ¿Esto? Como barriendo y ¡pá! Esto es una rica pólvora Bueno, tú escuchas la pólvora Que ahí esto, el otro de 50 Eso es la pasta Esta es la pólvora La música también Yo soy representante de este barrio, hermano Y un gusto también Que estés acá A causa de Checho Recorrer desde la calle 4 A todos los demonios Hasta acá Con la ruta ¿Viste cómo es claro, hermano? Ahí es malconcido ya Ahí está lento, aquí está lento también Ahí es malconcido ya No solo calle Todo ese cuadrado que tú has pasado es la pólvora, hermano Tú, Andres, ¿qué vas a entrar así? ¿Cómo estás ahorita? Tú entras así ¿Sales calato o no, Chello? Sí, hermano ¿Antes qué te ibas a meter acá, hermano? ¿Qué te vas a meter así grabando con esa cámara? No, y aparte que podía salir calato Te ibas a seguir caminando bien pulenta y ¡pum! ¡Al piso! ¡Van la perdida! Marca la polerita Marca la polerita Ay, ay, ay Viste, también ya agarraba, yo también agarraba pepazo, hermano Metí un plomo, batería ahí Pero estoy vivo, pe, gracias a Dios, pues, hermano Sí, hermano Cuando no es tu hora, no es tu hora No, hermano, se metieron en añoneo Añoneo Una batería vino, hermano Metieron plomo, yo estoy callejado Acá estaban haciendo un tono, venga, añoneo ¿Y vinieron de la nada? Muy bien Como a las ocho de la mañana, hermano Y empezaron a tirotear este callejón, hermano A toda la gente que estaba en la fiesta A toda la gente, hermano Y murió mi causa cojo Alberto, hermano Con una UCI vinieron Dicen, porque están guardando para... Puta de corazón, que les extraña, hermano Pero que en paz descansen, mi rey ¿Sabes? Y esto lo hacemos por ellos Esto lo hacemos por toda esta gente que de puta Hasta que nos criamos juntos, paramos ¿Sabes? Es un dolor en el alma, hermano Pero... Pero siempre... Siempre esos dolores nos causan... Nos dejan enseñanzas, ¿no? Nosotros queremos ver siempre el barrio bien El barrio puta Tranquilo y demás ¿Sabes? ¿Sabes? Ya sabes lo que pasa No, 2015 Y a su hermano El que tiene su nombre arriba Lo amasaron el 28 de agosto Pero el 2020 Cuando fue el 2015 Y el otro 2020 Mano, estamos acá en el reconocido mercado de la pólvora Su caldito en moto Su cevichito Acá está el tío Nelson Tío Nelson Sabroso Mano, mi hijo nació Mi hijo nació hace cuatro días Mi amor, vas a ver este video de aquí A quince años, veinte años Mi vida, te amo No sé cada vez por qué grabo videos Me sale un granazo Pero bueno, estamos acá Estamos acá en Mercado de la Pólvora Nos vamos así para el campeonato Campeonato vikingo, causa Ahí vamos a compartir chévere, causa ¿Dónde queda el campeonato vikingo, hermanito? No puedo dar ubicación Pero ya cuando estemos allá Solo para conocedores Solo para conocedores Tú ves el flyer del barrio, hermano Dice Lugar inbox La pólvora contra quién? San Cosme Con San Cosme Uy, entonces se pone bravo Bueno, el día de hoy estamos acá con la pólvora Pero de todas maneras también se quiere bastante la gente de San Cosme A todo el mundo Mano, acá hacemos amor con toda la victoria Pero cuando es campeonato Campeonato para puta cosa Rompemos por el barrio, tú sabes Claro, pero igual todo es deporte Ustedes saben Bueno, vamos para allá amigos Dale Julito, salimos para allá Y bueno amigos Hasta aquí llegamos con el capítulo del día de hoy Ya nos encontramos aquí en el estadio Como pueden ver, está jugando ya el pulvazo Como tiene que ser Y la gente acá reparte bastante chocolate hermano ¿Para qué? Mucho chocolate Chocman M&M ¿Cómo pueden seguirse en las redes sociales hermanitos lindos? Para que la gente sea como atendido Guam-lv Guam-la victoria Pero resumida, tú sabes Y acá estamos mano con toda la batería Papi puta Están todos los barrios Una fiesta Domingo en la victoria como siempre Criollazo Mi causa Joelito Mano, el chocolate de la victoria le dicen Pero estamos acá mano Acá Ahí dejo mi injeta El chelo mano El chelo causa la pólvora Ahí lo vas a poner en la pantalla para que se vea Porque a veces no lo pueden escribir Para que no se equivoquen Para que no se equivoquen Hay dos injetes para que los apoyen también Mi gente está subiendo contenido Estoy muy agradecido hermano Julito Acá en la victoria En la pólvora Hemos caminado en la pólvora Hemos sido Matute Bye bye Ahí tu contenido con el muchacho Buenas tardes hermanito lindo Le invitamos acá a mano Las puertas abiertas cuando tú quieras Va bien la segunda parte en la noche falta Porque en la noche 20 puntos de like Cuando caiga el manto Suscríbanse Dejen un buen like Compartan Seguiremos disfrutando acá Del parte de Aja ¡Buenos días!